Jaime, interiormente vos pensás que este puede haber sido tu último partido con la gente de Bode Cruz? Eso se lo hará después. Obviamente se viene a quedar un partido más, a tratar de aportar lo más que se pueda al grupo y obviamente tengo un contacto con Bode Cruz. Ya después del último partido veremos lo que pasa, pero estoy contento por el grupo de jugadores que hay, por los jugadores jóvenes que están sobresaliendo. En el caso de Juan Fique es una gran persona y ha jugado muy bien en los últimos partidos y ojalá que se mantenga la base de jugadores para el próximo año. Obviamente uno siempre quiere jugar, pero uno tiene que ser realista en el momento en que uno está pasando. Obviamente el delantero vive el gol y si uno no está marcando, obviamente hay que buscar variantes y los delanteros que están jugando han venido convirtiendo seguidos. Y obviamente no me puedo enojar con una persona como el Gato, que ama el club, que siempre trata de estar a lo mejor para el equipo, para los jugadores. Y yo no me puedo molestar con una persona como él, decir quiero jugar y ya está. Lo hablamos y le dije que él tenía la disposición que contaba conmigo, que ponga el equipo que quería necesitarse y yo lo apoyo totalmente, no me puedo pelear con él. Especialmente con el Gato, que no me puedo pelear. ¿Con Leandro Fernández estás molesto todavía por lo de mercado? Porque en el gol como que te fue a saludar y como que vos lo trataste con indiferencia. No, 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 por ahí cruzamos palabras bien. En los últimos días la cosa se ha llevado muy bien. Obviamente no tengo molesto con él. Ya pasó, él no tiene la culpa de la decisión que tomaron con Kevin y ya quedó ahí. La pelea fue de hoy y ya quedó atrás. Lastimosamente le tocó salir a Kevin, que es un buen muchacho, que nunca tiene problemas con nadie. Más allá de que es ecuatoriano, creo que hubiese dicho lo mismo con cualquier compañero si lo hubiesen sacado de esa manera, porque la pelea de dos, pero él no tiene la culpa. Leandro no tiene la culpa de esto y nada, no estoy molesto con él para mí. Obvio estoy molesto por la situación como se fue a Kevin. Era un jugador importante para nosotros, que siempre desequilibraba en estos momentos, en estos partidos. Era importante el desequilibrio que tenía, pero por ahí ya le quedaba, qué sé yo, hasta diciembre de contrato. Tenía creo que tres fechas de suspensión, ya le quedaba prácticamente jugar solo con Defensa y Justicia. Y por ahí la decisión fue esa y me molestó en ese momento, pero ya quedó ahí y ahora seguí para adelante. ¿Crees que por allí los dirigentes de Goecruz cortaron por lo más sano? ¿Por allí era más fácil castigar a Mercado? Sí, podría haber sido así. Creo que la decisión que tomaron para mí no fue la correcta, pero trataron de cortar por lo más sano para que no siga el malestar en el equipo, tratar de que la cosa esté más tranquila. Pero para ellos, para mí no fue la mejor manera, pero ya está. Ahora empezó para adelante, entonces ya termina y esperemos terminar de mejor manera.